Esta canción fue compuesta el viernes 29 de octubre de 2004. La música es de Francisco Tepa y la letra fue inspirada por los cuentos y anécdotas que Pablito, muy emocionado, compartía con todos en una sabrosa velada que sostuvieron en su casa, allá en Jabón. El amor, la emoción y la nostalgia brotaron desde el corazón de Pablito, quien contaba sus historias y Francisco Tepa anotaba cada palabra en una servilleta que luego ordenó y musicalizó, como un hermoso regalo a la familia y al pueblo de Jabón. Canta, Ivonne Heredia Saltando de los árboles Jugando al tigre viejo Hacíamos de pendejos Para poder jugar Buscábamos la letra Calor de los hogares Para que nuestros viejos Pudieran cocinar Saltando de los árboles Jugando al tigre viejo Hacíamos de pendejos Hacíamos de pendejos Para poder jugar Buscábamos la letra Calor de los hogares Para que nuestros viejos Pudieran cocinar Anclado en el principio De los antes larenses Me inspiró tu belleza Me inspiró tu belleza Que quiero recortar La guada Catalina A hermita a la pastora La recta cicarigua Y a los antes larenses Y cuando llego aquí Tan cerquita del cielo Se inspira el sentimiento Y me pongo a evocar A chicos colmenares Mi cura y sus apodos Y a la vieja boneca De enano y almazán Pueblito de jabón Te llevo en mi memoria Recuerdo de mi infancia Y a un amor que perdí Pueblito de jabón Pueblito de mi alma Y tu adiós cuando muera Me regresen a ti Pueblito de jabón Pueblito de jabón